¿Cuál es el objetivo de transportar los hidrógenos desde el citosólico? ¿Qué? Citosón. Máser, ¿quién sería esto? Sería la membrana, ¿membrana qué? Externa. Muy bien. ¿Quién sería esto? Eso es correcto. Sería el espacio intermembrana. Por lo tanto, máster, una pregunta. Lo que sí a continuación, ¿quién sería? Sería la membrana interna. Profe, y en el interior, una pregunta. ¿Quién estaría por aquí? La matriz. ¿Entendí? Aquí yo tengo el NAR citosólico, ¿está bien? El objetivo es transportarlo aquí. Ahora, dos cositas, ¿no? Aquí, chicos, en primer lugar tengo una molécula. ¿Cómo se llama? Oxaloacetato. ¿Está bien? La primera parte consiste en lo siguiente. El oxaloacetato, chicos, se va a qué? Se va a hidrogenar. ¿Correcto? Se va a reducir. Y una pregunta, ¿y qué se va a convertir en malato? Por acción de una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Pues, si acaso, se llama malato deshidrogenasa. ¿Cómo se llama la enzima? Malato deshidrogenasa. El malato, chicos, atraviesa la membrana externa y se localiza ¿dónde? En el espacio intervebrana. Y luego, una pregunta, ¿dónde va a llegar? A la matriz mitocondrial. ¿Dónde? Por acción de una enzima llamada malato deshidrogenasa, que es la misma. Profe, este nar, que está aquí, gana los hidrogenos del malato. Y el malato nuevamente se convierte en qué? Oxaloacetato. ¿Entendido? En realidad el proceso debería ser sencillo. Pero aquí pasa algo, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí para que me entiendas. El oxaloacetato, chicos, y el glutamato. Él es un aminoácido. Lo conoces, ¿sabes bien? Entonces, aquí hay tu aura enzima llamada trasaminasa. Que va a transferir, ¿qué cosa, chicos? Grupo qué? Amino. El grupo amino le es transferido a quién? Al oxaloacetato, que se convierte en qué? Asfaltato. Es un aminoácido. ¿Está bien, cierto? Profe, y el glutamato, cuando perdí el grupo amino, se convierte en qué? Dos oxoglutadatos. ¿Ten ninguna duda? Ninguna. ¿El oxoglutadato se tiene que ir dónde? Al espacio intermembrana. Y luego tiene que ir dónde? Al simbólico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, díganme. Aquí, chicos, hay un sistema de transporte. ¿Cómo se llama? Antiporte. ¿Te acuerdas cómo funciona? Pues es fácil. Si el malato entra, una pregunta. ¿Qué va a salir? El oxaloacetato. ¿Estamos? Profe, nos vamos hacia el otro lado. Sí, siempre es bueno ir a nuestro lado. Entonces, una pregunta. El oxaloacetato, cuando ganó, ganó qué? Grupo amino, se convirtió en qué? En aspartato. Y el aspartato sale. Chicos, sale, llega al espacio intermembrana, y lo tenemos ahora donde ingresa. Sí, dos, son. Pero escúchame bien. Si el aspartato sale, una pregunta. ¿Quién debe ingresar? El glutamante. Y ese es otro sistema de qué? Antiporte. ¿Me estás entendiendo? Profe, acá tengo al oxaloacetato y al aspartato. Pues viene lo que encima. ¿Cómo se llama? Trasaminase. Que le trafiere el grupo amino de él, ¿no? De él, chicos, hacia él, ¿no? Y una pregunta, discúlpame. Ese oxo-glutarato, cuando gana el grupo amino, ¿en qué se convierte? Glutamante. Y el aspartato, una pregunta, ¿en qué se convierte? Oxaloacetato. ¿Me estás entendiendo? Sí. Profe, y el oxaloacetato, ya sabe la pregunta. ¿Ok? Profe, aquí verificamos algo. ¿Qué verificamos y nos interesa? Pregunta. Esos hidrógenos. Debesito solo una pregunta. ¿Dónde pasan? A la materia de nitocondrial. ¿Dónde se las han llevado ahora? A las creces. ¿Para qué? Para que nos proporcionen, ¿qué cosa? En la... ¿Qué? ¿Estamos? Aquí, chicos, para que una molécula pueda entrar, una molécula tiene que salir. En el caso de acá, ¿entra quién? El malato. ¿Quién sale? Oso-glutarato. En el caso de acá, pregunta. ¿Quién entra? Glutamante. ¿Quién sale? Aspartato. Y aquí, chicos, en estas dos reacciones químicas acá, una pregunta. ¿Cecele? ¿Grupo qué? Amino. De una molécula a otra. ¿Entendido? ¿Me estás entendiendo? Aquí, el obsalo-acetato gana el grupo amino y en qué se convierte? Aspartato. ¿Está bien? Acá hay lo contrario, ¿no? Que el aspartato, una pregunta, pierde el grupo amino y en qué se convierte? Osana-acetato. ¿Me entendiste esto? Sí. Bien, chicos, eso ha sido la lanza de la reque del malato-aspartato. Y con eso terminamos. ¿Qué cosa, chicos? Respiración. ¿Ok? Gracias, chicos. Gracias. ¡Gracias!